Tu horóscopo personal todos los días de lunes a sábado aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal de hoy jueves, los jueves son de Ocasus Fusion Bar. Las mujeres beben totalmente gratis esta noche en Ocasus en Mao. Aries, ponte al día en asuntos legal que requiere de tu pronta atención. No sigas dejando para después lo importante. Mantente fiel a lo ya estipulado por ti. Ejerce control sobre tu vida personal, ya que tu salud se verá afectada por lo que ingieras y también cuida tu bolsillo. Sé prudente con todos tus gastos y sé prudente en el amor. Cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 100, el 33 y el 22. Tauro, cambios en el área de trabajo te benefician. Todo lo que sea comunicación estará muy bien aspectado para ti durante todo el día de hoy. Te expresarás con claridad, teniendo la facilidad de palabra para convencer hasta tu peor enemigo. Tauro, llamadas serán motivo de alegrías y de buenas noticias para ti. Tus números de suerte son el 11, el 60 y el 09. Géminis, conocerás a alguien muy especial. Ve hoy donde está la acción. No esperes por nadie. Toma tú hoy la iniciativa, ya que te conviene. Lograrás comunicarte efectivamente y con tus palabras podrás conquistar nuevos horizontes. Recibirás el crédito que tú mereces por tu trabajo y todos tus esfuerzos. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 22, el 33 y el 60. Cáncer, supera complejos de inferioridad. Tú eres un ser único en el universo. Siéntete orgullosa de tus logros. Aplaude tus éxitos y continúa superándote. Cupido, te empuja a la conquista en el día de hoy. Echa a un lado la timidez, ya que te conviene ser más decidida, más agresiva. Ponte sexy, seductora, coqueta, atrevida en el día de hoy. Tus números de suerte son el 60, el 20 y el 11. Leo, sigue los dictados de tu corazón o de tu intuición. Pero hazle caso también a la razón. Establece un balance en tu vida, ya que en el centro del mismo se encuentra la verdad. No pongas en dudas tus habilidades psíquicas y haz buen uso de las mismas. Estás en plena recuperación, tanto física como emocional. Cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 60, el 10 y el 44. Virgo, utiliza tu inteligencia junto a tus habilidades creativas para que logres desarrollar aquello que pueda beneficiarte, tanto en tu trabajo como en lo personal. Un nuevo proyecto te va a traer dinero y te va a llevar a hacer nuevos contactos, especialmente en el extranjero. Uniones o asociaciones se encuentran muy bien aspectada para ti. En el amor, cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 9, el 60 y el 22. Libra, rompe con la rutina y atrévete a explorar en lo desconocido. Comparte tus secretos, tus penas y tus alegrías con el ser que tú amas. Muéstrate más afectuosa para con tus seres queridos. No seas tan exigente o tan disciplinada, ya que solo lograrás que se rebelen y que se alejen de ti. Así, sigue adelante con todo tu plan de estudio. Sobre todo, cuídate en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 9, el 60 y el 22. Scorpion, abre bien los ojos. Una persona mucho más joven que tú te hará perder la cabeza con tus ideas algo atrevidas. Quítate la venda de los ojos para que puedas ver quién es quién en tu vida. Ya que hay alguien que no es tu amigo, aunque aparente serlo, que te quiere traicionar. El que tú tienes cerca de ti te quiere engañar. Acepta esa realidad que por tanto tiempo te has estado negando. Tus números de suerte son el 30, el 40 y el 60. Sagitario. Vive agradecida por todo lo que tú tienes. Las estrellas te dan luz verde para que vayas de compras. De seguro tendrás suerte encontrando aquello que tú necesitas. Y al precio que te conviene, un hijo, un nuevo trabajo o un nuevo hogar van a embellecer tu existencia. Y en el amor hay sorpresas para ti. Cuídate y estarás hoy en una mejor posición de ayudar a otros. Tus números de suerte son el 45, el 22 y el 60. Capricornio. Las experiencias pasadas han dejado su huella en tu corazón. Estás mucho más selectiva. Y esto mismo es lo que te aconsejan las estrellas. No te tomes riesgos. No te tomes riesgos. Conoce bien a la persona que tú tienes a tu lado. Tú no entiendes de términos medios al momento de amar. Ya que eres muy apasionada cuando entregas tu corazón. Cuídate en el amor para que no te engañen de nuevo. Y tus números de suerte son el 37, el 80 y el 10. Acuario, lucharás por lograr una mejor posición en tu trabajo. Serás blanco de críticas por tomar decisiones que algunos consideran algo drásticas. Tú tranquila, todo saldrá bien. El tiempo es oro para ti. Y tú te quieres asegurar de invertirlo sabiamente. Te ajustarás sin problema alguno a los cambios constantes de tu vida sentimental. Cuídate en el amor. Desde hoy proponte ser más sexy, más coqueta y sobre todo más seductora. Tus números de suerte son el 22, el 39 y el 10. Piscis, no tengas miedo al expresarte con la verdad y de exigir lo que te mereces. Es momento de poner las cosas en claro. Sobre ti se posa una nube de incertidumbre en cuanto a continuar con una relación existente que ya no está funcionando como debe de ser. O ya, darla por terminada. No dudes de lo que dicta tu corazón. Si terminó, terminó. Tus números de suerte son el 19, el 60 y el 22. Tú quieres que tu buena suerte aumente. Entra a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tu Facebook 10 veces. Y tú verás como tu suerte cambia en el amor y en los juegos. Hasta mañana, si Dios quiere.